Polo Fata Polo Fata Polo Fata Polo Fata Ahora, los que están debajo de la carpa son los que no han dicho nada. ¡Cantetines y cachetes! A ver si vamos mejorando, según vaya transcurriendo esto. Bueno, para llegar a ser superiores como nosotros, hay que empezar desde la base. La base siempre está en el deporte. Y bueno, beber y esas cosillas. Y fumar base también, pero eso no hay que hacer. Pues nada. Pues nosotros ya hemos sido superhéroes, pero antes éramos personas normales. Y vamos a demostrarlo quitándonos nuestros supertrajes. ¡Allá vamos! ¡El mío se quita muy fácil! ¡Maldita es zapatilla! ¡Baldita es zapatilla!